¿Qué pasa compitruenos? Empieza un nuevo evento de Pokémon exclusivos en Escarlate y Púrpura. Para el que no lo sepa, tendremos raids de Tiranitar y de Salamence con muchos teratipos diferentes. Y si quieres saber cómo funcionan, qué te pueden dropear y cuáles son los mejores Pokémon para reventarlos, pues quédate que te lo voy a explicar. Vamos a darle caña. Aquí tenéis los distintos Salamence y Tiranitar que os pueden salir en las raids desde hoy, día 9 de diciembre, hasta el 11. Es decir, básicamente hasta el domingo, este fin de semana. Atentos porque podréis farmear un montón de cosas interesantes. Pero antes, chicos, daos cuenta de que el Salamence solo aparece en Pokémon Púrpura y el Tiranitar solo en Pokémon Escarlata. Los exclusivos se mantienen, por tanto, si quieres conseguir el de la otra versión, yo te recomiendo que te vengas a mi servidor de Discord, donde está todo el mundo jugando y te van a poder pasar un código de una raid de la otra versión y vas a conseguir todos los que quieras. De verdad, o sea, somos más de 1.600 y está todo el mundo jugando, ¿de acuerdo? Así que, si ya lo has hecho, atento porque las recompensas son increíbles. Entonces, como veis, hay como 3 tipos de cada, pero realmente son 2. Básicamente, el de 5 estrellas y el de 4, sin más. Y el de 5 será nivel 75 y el de 4 será nivel 45, ¿vale? Este lo vais a pasar con, vamos, con la minga porque básicamente es nivel 45. Pero como veis, no tiene unas recompensas muy interesantes. Vaya reductoras de uves, alguna pepita, no sé qué, pero no hay especias ocultas, que es lo interesante para farmear los de 5 estrellas. ¿Y los de 5 estrellas cómo pueden aparecer? Bueno, pues hay dos especiales que serían el de Teratipo Fantasma, Tyrannitar, o el de Teratipo Acero, Salamence, que parece ser que son los más comunes, ¿vale? Y los más interesantes, aunque os puede salir de cualquier Teratipo, por eso no os rayéis, ¿vale? Y ahora vamos a ver su moveset, digamos, y también qué Pokémon nos puede servir para farmearlos a full. Porque, como digo, hay un 6% de probabilidades de que nos dropee hierbas místicas, especias ocultas, o como lo llaméis, ¿vale? Así que vamos a verlo. Antes de nada os voy a explicar cómo podéis desbloquear estas raids, porque seguro que hay alguno perdido en plan, a mí no me sale, no sé qué pasa. Tranquilo, compañero, es que no has hecho una cosa que es importante. Vente al Poké Portal primero, nos vamos a la parte de regalo misterioso, que está abajo del todo, y tenemos que darle a recibir noticias del Poké Portal. Esto nos va a conectar a internet y nos va a descargar esa actualización, digamos, de evento, para que aparezcan los Tyrannitar y Salamence, ¿vale? Te tiene que salir un mensaje como este, y una vez lo has hecho, ya te van a aparecer esas raids sin ningún tipo de problema, ¿no? En mi caso, como es Pokémon Escarlata, lo que va a aparecer es nuestro amigo Tyrannitar. Y una vez hemos hecho eso, ya estamos tranquilos, vamos a ver qué Pokémon nos puede servir para reventar a ese Tyrannitar o a ese Salamence Teracristal, ¿vale? Para el Tyrannitar Teratipo Fantasma, que es el interesante, os he traído a nuestro amigo King Gambit, chicos. Vamos a verle, porque este Pokémon es cremita, chicos. Lo primero, equipado, Cascabel Concha, ¿por qué? Para poder recuperar vida cada vez que le peguemos, porque le vamos a pegar muy fuerte, ¿de acuerdo? Lo segundo, tenemos que ponerle Defensa Férrea, ya que el único ataque que tiene Tyrannitar que nos hace daño es Terremoto, y con un Defensa Férrea estamos a gustísimo, chicos, ya os lo digo. Luego, Danza Espada nos sirve para pegarle aún más fuerte. Malicioso, por si tenéis compañeros que les pueda servir dropearle esa defensa, si tenéis más King Gambits en equipo, pues simplemente lo aprovecháis. Y el Genufendiente le va a volar, chicos. Vamos, es que os digo que dura muy poquito el Tyrannitar, ¿vale? Y que sé que tiene mucha defensa, pero si os busteáis con Danza Espada y le bajáis con Malicioso, es espectacular, chicos. Además, si tenéis el habilidad competitivo, como es mi caso, él a veces os va a tirar Triturar. Y si os baja la defensa, pobrecito, pobrecito Tyrannitar, que lo vais a volar porque os duplica el ataque y eso sí que es una absoluta barbaridad, ¿vale? Sobre el tema de los EVs, yo se los pondría a todos en ataque y en defensa, o en ataque y en vida, como queráis, pero yo creo que es mejor incluso en defensa porque la defensa y el ataque de este bicho no tiene ningún sentido, ¿vale? Y ya estaría. Este Pokémon os va a ser súper útil, ya os lo digo, contra el Tyrannitar Fantasma, ¿vale? Y aquí tenemos al otro Pokémon que nos va a servir para el Salamence de tipo Acero, chicos. Le hemos puesto los restos para ir recuperándonos también vida fácilmente. ¿Y qué ataques le hemos puesto? Pues simplemente Tera Explosión, pero tenemos que ser Tera Tipo Fuego, ¿vale? El mío es Tera Tipo Eléctrico, así que F, pero se lo cambiaré para hacer las raids. Maquinación para bustearte y pegar unas Tera Explosiones o unos sofocos que no tiene sentido. Y Onda Trueno me parece brutal, chicos. Paralizar a ese Salamence es clave para que no te ataque y te puedas bustear con maquinación. Y él no tiene prácticamente nada para hacerte, ¿vale? Así que con Rotom yo creo que se lo vais a explicar bastante sencillo. Sí, te puede pegar Dragón, pero tampoco es que sea un ataque que te vaya a volar, ¿vale? Así que creo que este Pokémon está bastante bien. Y si lo lleváis modesto, como es mi caso, estupendo. Y ya estaría, compañeros. Espero que os haya gustado. Aprovechad este evento para farmear todas las hierbas místicas que podáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!